Bailamos, jugamos, miramos dibujitos. ¡Noron TV! Dedo de papi, dedo de papi, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de mami, dedo de mami, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de hermano, dedo de hermano, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo de hermana, dedo de hermana, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedo del bebé, dedo del bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Aquí estoy, 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 aquí Gracias por ver el video.